Pareciera que el enfoque de la Fórmula 1 está cambiando a pasos agigantados. Stefano Domenicali, director de la categoría, propone eliminar los entrenamientos libres y en este video vamos a explicar sus razones. Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. Stefano Domenicali viene analizando hace un tiempo modificar el tradicional cronograma de la Fórmula 1 que cuenta con tres prácticas libres, clasificación y carrera. Ya en 2021 empezamos con las esporádicas carreras sprint y ahora pareciera que puso el ojo en los entrenamientos libres. A ver, pensemos un poco. Las prácticas libres sirven para que los pilotos conozcan, se adapten al circuito, elaboren con los equipos el setup necesario para la clasificación, para la carrera y obviamente que esto sea una data relevante. No hay competencia porque el foco acá es la puesta a punto. ¿Qué se hace en las prácticas libres? Se practica. ¿Y qué propone Domenicali en este caso? Que las prácticas también sumen puntos, que sean parte de la competencia. Aquí el enfoque del CO de la F1 es simplemente pensado en el entretenimiento. Tengamos en cuenta que si es por Domenicali su enfoque de entretenimiento, el calendario tendría 30 fechas. Los equipos súper agradecidos. Las prácticas que no van a ser prácticas, que sean televisables pero entretenidas, que sean parte de la competencia del fin de semana. Esto puede impactar de muchas maneras. Primero porque si va a haber puntos en disputa, esto obliga a los equipos a estar generando estrategias desde el día viernes. Se traduce a que va a haber un mayor costo para las escuderías, porque si las prácticas no van a ser prácticas, no se saben cuándo prueban. Si hay un nuevo desarrollo en el auto, por ejemplo, lo van a probar, pero también van a estar pensando en competir. Se ponen muchas cosas en juego. Qué lío. Esta idea, sin embargo, si está bien implementada y es paulatina, puede llegar a funcionar. Pero acá tenemos una limitación, que es el techo de gastos de los equipos. Porque si se pasan de cierto monto, esto implica también que si se pasan del monto, superen el techo de gastos. Y para estar pensando en prácticas competitivas, hay que hacer una pequeña inversión y no todos los equipos se la pueden permitir. Sin embargo, si lo pensamos de una forma más fría, este modelo de hacer competitivas las prácticas puede tener una ventaja. Que es acá, sin duda, la exposición. Mayor tiempo de exposición de los autos, de los equipos, de los pilotos, de los patrocinadores. Bien. Que, bueno, van a contar con contenidos atractivos multiplataforma. Para la televisión, para las redes, gráfica, todo. Entonces, porque obviamente un contenido de un viernes, al ser de una competencia puntual, le va a ser tan relevante como el de una clasificación, supongamos. Entonces va a haber un mayor alcance, mayor llegada, nuevas empresas, nuevos capitales van a entrar a la Fórmula 1. Pero, ¿a qué costo? ¿Conviene hacer todo espectáculo? Tengamos en cuenta que igual este desembarco de la Fórmula 1 en la era moderna viene siendo bastante exitoso. Tienen su propia plataforma on demand. Drive to Survive en Netflix quiere, bueno, ya tiene su quinta temporada y quiere mostrar más allá de lo que se ve usualmente en la Fórmula 1. La estrategia de redes sociales es súper sólida. Tienen un archivo envidiable. Creo que todos querríamos tener un archivo de videos como el que tiene la F1. Y, sin embargo, bueno, lo están logrando. Es un desembarco bastante exitoso y ha sido paulatino. Tengamos en cuenta también acá que pareciera que Dominicali quiere imitar un modelo de negocios muy similar, por ejemplo, al del NASCAR. Este es un calendario larguísimo, que cuenta con carreras especiales, con instancia de playoff. Pareciera que la Fórmula 1 está queriéndose adaptar para ese lado. También teniendo en cuenta que pusieron tres carreras en Estados Unidos, pareciera que el enfoque show business es el que prevalece en la toma de decisiones. Hay que ver si la Fórmula 1 se adapta a esta modernización que, bueno, cada vez viene siendo más y más y más acelerada. ¿Ustedes creen que realmente los entrenamientos deberían ser parte de la competencia? ¿Que los entrenamientos deben dejar de ser entrenamientos? No lo sabemos con certeza, pero mientras tanto, si quieren saber qué va a suceder con esto y con todo el automovilismo, les recomiendo que, por favor, se suscriban a Grande Premio en Español en YouTube y activen la campanita para que estén al tanto de todos los videos que estamos subiendo con la mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!